Hola Que susto He vuelto Hacemos algongs Si A donde te ibas A ducharme Llevo aquí un ratazo Pero esperándome a mi de que Yo he dicho que hagáis cosas Solo antes estamos 3 Y Sama está conectado Iker está jugando Llamo Sama Si Que hacemos primero Está salgado que no tiene minecraft Así que hay que hacer primero Vale Llevo mucho sin meterme al Fornite Miedo me da Se ha muerto literalmente Se ha muerto Fornite No, Matías F también Me da igual Poronguita Se me van a enseñar Se me van a enseñar Claro Porque ha entrado mi madre Gilipollas Ha venido a decirme Que están otra vez hablando de la tele Del Rubius y de Andorra y todo eso Que pesados hermano De verdad Me vi el otro día El programa de Iker Jiménez Este que se llama Horizonte Por si no lo sabe Y no me sigue en Twitter Que deberíais Iker Jiménez Personalidad de la tele Mi personalidad de la tele favorita Es un puto crack Y invitó O sea, en el programa Estuvo Jordi Wild Estuvo Roy La Red Estuvo Wall Street Wolverine Y estuvo el Manu Craft Este El Manu Craft y su mujer Que viven en Andorra O sea, salió un montón de gente Hablaron de todo Salieron los piscineros Y no sé Dije Está guapo Además hablaron bien No en plan Youtubers caca O sea, lo dije Explicaron todo Explicaron sobre Andorra Hablaron del tema Hablaron de las ventajas De ventajas Todo, todo Y fue una No sé, estuvo guay Sí Eh, sácame de sótano Por favor Hostia, muchas gracias Compadre Eh, es casi febrero de 2021 Me puedes insultar Se quedate el libro de chistes Amigo Pff, he ido al cuello, eh ¿Me puedes insultar? No No me merecería la pena Perder mi tiempo contigo ¡Woo! Gracias por los bits Brava Me acabas de insultar Te lo sé Ese es el chiste Matías, ¿eres tonto? Por eso te digo Le he hecho caso Si le haces caso Cum Otro que tiene que revisarse Los chistes 2021, amigo Es hora de pasar página Ah, Miguelillo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué eres, pato? Eh Eh ¿Por qué estáis? No sé Qué responder Algunas veces En serio, eh De verdad Hostia Hay uno en mi chat Que se llama Marco y punto Matías Matías ¿Qué has dicho? Que yo no me Es que se llama Marco y punto Ah, qué guay Tenemos un admirador Hay un mosquito en mi cuarto Que parece un telodáctilo Bueno Eh Chico, por si no lo sabíais Han metido el Gumbnaam Style En el fornite Me ha arrancado los cojones Y voy a hacer un batido De setas Con él Con ellos O sea ¿Esto qué es? No se escucha Porque no tengo la música Con copia y respuesta Por lo tanto Es todavía más lamentable Si os queréis comprar El Gumbna Style Pues usáis el Tío Garra de la E ¿Vale? Gracias Oh, tío No, tío Gracias a tu padre El puto Gumbna Style Hermano Esto Yo es que Cúmpratelo Top 5 de niños Que sus padres Están divorciados Ah, y baila esto Del caballo Del mundo de caballo Es el baile del Gumbna Style No del montacaballo Es el puto Gumbna Style Wop A Gumbna Style Wop Es que Pero esta canción No se hubiera puesto de moda Literalmente hace 5 años El Gumbna Style Tiene una fecha de tiempo Yo creo que tú Eras un bebé Cuando salió el Gumbna Style Fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo me acuerdo que Me levanté como en 5 años O así Y me dijeron Mira, mira esta canción Y está Mira qué chulo Hay un chino bailando Wop Wop Básicamente Sigo diciendo Que deberían haber sacado O sea, deberían haber sacado La skin del Betis Bueno, me quejo de chistes De mierda Que ya son del Pleistoceno Y digo lo del Betis Pero es que en verdad Habría molado un montón Invíteme Ya le invité 20 veces Dios, mira qué patas Mira qué patas Tienes aquí, ¿no? ¿Patas? Patas A ese vídeo, cabrón Bueno, que tú lo digas Champion Eh... Gracias por los bits Marco Polo Marco, Polo Tarjeta roja Bocinato si lo tengo Aquí está el loot Horny El lote de Horny A petar De la bótica culona Y poco más No sé Siempre que me meto Y veo la tienda La acabo viendo entera Bueno, sé que no me voy a comprar nada ¿No? Pero bueno ¿Qué modos hay? Jugamos la huida ¿Qué mierda, no? Venga, vamos a jugar la huida Vamos a probar A ver, tete Que te llevo invitando media hora Voy, voy ¿Te puedes jugar fornit mientras duermes, tío? No Sí De hecho, jugar fornit de modo sweaty Es la mejor forma de despertarse No, es la mejor forma de cocerse No, es la mejor forma de calentarse Cállate ya con el pelo de mierda ese que me llevas Me voy a poner un pedazo de temazo Para ver si me quita la pocha, tío Juego con patas Voy a jugar una partida con patas Patas ¿Cuándo reaccionando a vídeos? Pues en algún día de esos que he dicho al principio Que esta gente no puede porque tienen que estudiar cosas de esas Algún día que esté yo solo Haré un directo reaccionando vídeos Y con lo de los desbaneos y todo eso Sí, los desbaneos Porque ahora que hay gente Prefiero aprovechar De todas maneras Voy a poner un WhatsApp avisando A la gang La gang Arroba Bueno, arroba lo que ahora llega Pues arroba lo debería estar prácticamente ya Estás fumando un porro, hermano Deberías que no ir por WhatsApp No, no, no Sí ¡No! ¿Qué haces? Nada, nada, nada Que me he metido a WhatsApp ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada Hermano, Matías está loco ¿Qué haces, Matías, tío? Él quiere estar en streaming Además está haciendo Está jugando a Fortnite pero con otra persona O sea que no ¿Sabes? Me da cosa separarlo de su colega No sé escribir ¿Qué puta pereza me da escribir? Va a escribir Hola Mierda No sé ¿Seréis cerdos? Para un mensaje que leéis es una cerda Es una guarrada Es una guarrada que te cagas ¿Por qué tienes que pedir disculpas? Ya lo he leído varias veces No lo sé Soy muy... ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice la gente que está tardopeando disculpas? ¿Cómo se llama? Eso tiene un nombre ¿Complaciente? Bueno, no sé No me acuerdo Pero que... No sé Estoy dorado... Sí, ¿verdad? Estoy dorado... Perdón, perdón Como un gilipollas No sé por qué A partir de ahora Que os den por culo Ya no digo perdón nunca más Eh, mirad Grefg ¿Has visto? ¿Se ha visto la parte de la cabeza de Grefg? Vaya pelado Vaya pelado Fino y baba, eh Un degradado 05, chavales Bueno, ¿esto de qué iba? De robar una joya e irte, ¿no? Vamos, esto es... Próximamente Simulacro de... No se me ocurre ningún chiste Simulacro de... Argentina En Argentina nos robaron un banco súper mega épico Que robaron un banco que flipas Que fue el robo del siglo Pero luego le pillaron igual Porque alguien se chivó Ni idea Eh... Se te escucha bajito Espérate, te voy a subir el volumen Que luego... Arbónica con tomate Arbónica con tomate Chicos, todavía estoy un poco cortado Llevo muchos días sin hacer... ¿Vas a ser mejor? Ya te he estado subiendo el volumen Pero bueno Sí, sí Eh... He perdido un poco el flow, chicos Entonces este directo va a ser un poco para retomar el flow Sale fashion show Eso es por maricones ¡Vamos a jugar! Eso es por maricones Porque hay cajas rojas en el mapa De bombones Ah, son drops, ¿no? ¿Qué cojones está pasando, tío? Si algún día hago un fashion show va a ser la cosa más asquerosa Voy a poner el efecto de sonido del peo en el vídeo 27 millones de veces Se me va a ir la puta cabeza quitando ese vídeo Es que me va a dar igual todo Que lo sepáis Y va a ganar el que venga peor O sea, voy a hacer un fashion show pero al revés El que venga más feo Ese va a ganar Eso no lo ha hecho nadie nunca, eh Fuera coñas Y si lo ha hecho alguien me suena la polla ¿Qué onda el modo lento? Es que estáis muy revolucionados, gente Os habéis motivados Oye, hay gente disparándote, Matías No sé si te has chequeado .com Te voy a ayudar, eh Te voy a ayudar Son muy malos, Matías Voy pa' ya Me va el juego Me va el culo sudado de mono, ¿no? Me va el culo sudado, iba a decir Sí que me va el culo sudado, sí Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Ah, que son extreme snipers Perdona, eh, bro Me va muy mal ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué pa' ya pa' ya? No sé, Matías Me estoy viendo loco He matado 200 personas Hostia Me ha puesto fino Ah, ahí está sin recargar ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Quién es el drop más alejado de todos? Escúchame Me va muy mal el juego ¿Por qué las primeras partidas de Fortnite si son esquizofrénicas? Esquizofrénicas ¿Qué tengo abierto? ¿Qué cojones tengo abierto para que vaya tan mal? Se me estaba petando todo, tío No entiendo nada Administrador de tareas Ha venido un streamer sniper y creo que le he reventado la cabeza No sé, tío No me entero de nada Matías, no me digas que esto es de... Cocida ¿Qué dices? Nada más caer 25 millones de personas Salía un juego que flipa, tío Está remuerto, Matías Está muerto por la vida real, sí ¿Qué tengo? O sea, tengo el fornito abierto y me ponen No responde Chico, me han metido un trollano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo No entiendo por qué me ha ido tan mal, tío No entiendo por qué me ha ido tan mal A lo mejor tienes algo abierto ¡Qué pesado, hermano! Silenciado, por tonto Hola, Miguelillo Estoy súper contento de estar suscrito Siete meses ha pasado volando ¿Desde qué? Os conocí, sabia que seríais un canal muy bueno Espero que sigas como hasta ahora Mantengas tu canal por mucho tiempo Me he reído Guadalito porque justo digo ¿Qué dices, gilipollas? He bloqueado No se dice bloqueado Le he metido un time A un tío y tú Muchas gracias, te quiero Soy tu fan Y yo, hijo de puta Bueno, muchas gracias, Guadalito Yo sí que soy tu fan Siete meses Mucho tiempo, ¿eh? Te mandaría un besito Pero hay COVID Es peligroso Así que yo qué sé ¿Qué es que se puede hacer con el COVID? Te mando un tiro en el pecho Gracias por el Prime Y por las bonitas palabras Yo no estoy tan seguro De que seamos un canal muy bueno Pero... Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Un canal bueno? Sí, sí Sí, sí Eh... Para el chaval que ha puesto Ha recibido una suscripción A Twitter Sub, no sé qué, no sé cuánto Chicos, ¿no veis que le ha puesto Un tío que se llama AndyHH? ¿No veis que es una trola? ¿Cómo os lo creéis? Chavales, ¿qué lleváis en Twitch? ¿Dos días? Pon un tío que se llama Mercadona23 Te ha tocado un bono gratis Del Mercadona Dale a este enlace Y tú le das Y te meten un puto virus Y quedas como un gilipollas Es vuestra culpa ¿Soy tontos? Chicos, los bots Los comentarios de los bots Siempre salen en subrayados de colores Porque los he puesto yo así Por eso cuando alguien pone un comentario De colores Le volvemos un blog Para que la gente no se líe ¿Sabéis? Está todo pensado Tarda un poquillo Como que sí Tarda un poquillo Pilla partida Chicos, me lo estoy pasando muy bien Me lo estoy pasando muy bien Me encanta jugar, tío Me encanta, la verdad A mí también Se me rompe el ordenador La primera partida Y en la siguiente Y luego la siguiente Y luego la siguiente Pero oye A ti también te iba mal No, a mí se me ha roto el Discord, tío Pero el diferente me va bien Solo que me he conmocionado mucho Me iba a dos frames Ha sido lamentable A ver, a mí me da siempre Regularcillo Pero yo qué sé Estoy acostumbrado En plan 40, 60 El título Voy, voy, voy A mí me va bien No, el título en realidad Se puede quedar El título se puede quedar Es un buen título No pasa nada Siempre está bien pedir disculpas Ah, claro Porque la gente está preguntando ¿Por qué tenéis que pedir disculpas? Es verdad No os tengo que pedir disculpas Bueno, voy a cambiar el título Espérate ¿Qué pongo? Os tengo que pedir disculpas Decidme algo que sea gracioso Pero que no sea controvertido Por lo que debería pedir disculpas Albo, diga Me gusta El K-pop No, que la gente se lo va a querer Me gusta No, que la gente se lo va a querer Me gusta Me ¿Qué pongo, tío? No llevo calzoncillos Nada, la gente se lo va a querer también Eh Mira, se va a quedar así solamente Que la gente se en Paraná Me da igual Que si no, no juego Ya se me ocurrirá algo Vamos a ir Pongo que hubiese la Andorra ¿Te imaginas? Pues, qué increíble No Mira, corre el título Que ya me he tirado Se ha marcado O sacado No, justo Justo cuando le he dicho Se ha tirado, tío Yo no puedo responder Gritando a muerte Con el tiempo racional Es que estaba hablando Y está el autobús pasando, tío Yo esperando tu orden He saltado del autobús Y se me ha quedado la pantalla congelada Tres segundos ¿Qué cojones pasa el juego, tío? Se ha roto Tengo que actualizar los controladores No entiendo Va fatal Venga, chicos Vamos a reventar el agua Con unos cuentos de payasete ¿Dónde caemos abajo, Miguel? En el edificio Va a caer todo el mundo, ¿no? El club de la comedia Ba-ba-ba-ba-ba-ba Chicos, ¿as cuentan un chiste? Me da cuentan un chiste, tío Me la quedo Me la quedo, me la quedo Me la quedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que brilla? ¡Chúpenla! ¡Chúpenla! El acuerdo raro Que se piensen que voy a pico Yo también ¡Oh, no! Voy a pico ¡Qué mala suerte he tenido la vida! No, amigo Voy a pico Me va muy mal, tío Me va muy mal ¡Qué guapo! Alla, dos súper muertos Me va fatal Me va culo sudado No entiendo por qué Respecto a una copeta para ti, amiga Estamos jugando en Australia No, no voy a pico No, por favor, voy a pico PUM Espera que a lo mejor estamos jugando en Australia No, tengo 60 No, no, el ping va bien Se ha confiado a un tío que flipas tío Se ha confiado basto porque pensaba que iba con pico Si tengo los gráficos patata No entiendo que pasa tío Patata No me ha salido ningún gallop, te lo ha inventado Que guapo Que va, ha sido real Tengo una escopeta para ti Tengo una, gris Bueno, yo me voy de aquí Dios, ha funcionado, no me lo puedo creer tío Había un tío en un coche Me ha sacado el pico, entonces el tío iba como atropellado Me ha confiado y cuando se ha acercado le metió un escopitazo Hay un tonto por aquí Miguel Ya estoy hecho un troleo hermano Has hecho un troleo hermano Chicos Te voy a hacer un troleo hermano, basta Matías Tengo minis Aquí Vale Dios te lo cae aquí ¿Dónde? Esto no era para ti, te has motivado Pero bueno, no pasa nada Dale el otro sacado Ah, eh Gracias Ah, eh, eh, eh Vamos a seguir Mira lo mirado, se va por la tirolina, se va por la tirolina La damos primero Pues no me dejabas La está jugando Si va con lag el pibe de la tirolina, no puedo darle ¿Por qué la gente se para mientras corre? Los pibes No sé si es ese tío que le va fatal O si me va mal a mi Creo que todo el mundo aquí está teniendo un ataque de estuporina No, yo creo que este modo va de puta P Y este tío, los pibes Los pibes Me lo he cargado, me lo he cargado yo Pues le he dado, le he dado con la escometa Que lo sepas, le he dado Maricón Supergea No, la M palabras Ahora he de banear de verdad Ah, que la escometa de carga sigue existiendo Si Ah, espera No lo sabía ¿Y este coche que va solo? ¿Por qué ha venido un coche solo? Yo también lo he visto, es un coche fantasma Consalgado, consalgado ¿Por qué nos tiene que pasar todo lo paranoico? Ah, que lleva el pedrerolo Si, si Lleva el chusco Dale, dale, calla tío Tú no juegas Top 5 tiros en la bola Vaya bullying No, espérate, espérate Va, venga, da igual No pagamos, no piramos, no piramos Coge esto, coge esto Viene un tío flying ¿Qué cojones ha pasado? Se ha estrenado Se ha estrenado Ha tenido un accidente Ha tenido un accidente de tráfico Ha tenido un accidente de tráfico Ha salido volando ¿Cómo? En la montaña ¿Le habéis disparado? Si, no se ha explotado el coche y había movido el tío Hay una cosa La gema da vida y escudo, Miguel Que la coja otro Venga, si, toma, vamos Venga, vamos Venga, vamos Que si no, nos roban las gemitas ¿Qué es esto, chicos? Espérate, espérate Tengo una idea Gemita Gemita Tengo un montonazo de materiales ¡Qué guapo, tío! ¡Dios! ¡Qué guapo! Madre, ¿está recuperando vida? Sí O sea, está chetando Recupera vida y escudo Ahora se lo había salgado Y es que estaba todo jodido ¡Chicos! ¡Qué guapo! Chicos, es el nuevo área del gaming Si ya me dan por culo con el mototruco Todo el rato en el chat Que la gente parece que no sabe por otra cosa Tú imagínate que me tiran motos en el juego No hace mucha gracia, tío Te sigo desde la temporada 8 No entiendo A ver, Funa Imagina Se sugió en toda mi cara Hola, wikiwarriors1312 Muchas gracias Por seguirme hace tanto tiempo A mí ya todos, ¿no? Muchas gracias Y gracias por los 10 bits Se ha cao toma la gemilla Ok Hay setas aquí, ¿eh? Gracias Gracias, tuve mucho sin jugar al Fortnite, de verdad, ¿eh? Eh, eh, eh Un macaco Un chimpancé Un M-Word Ah, es streamerniper Es streamerniper Es streamerniper Chicos, no le disparéis Matadle ¿Son todos streamerniper? ¿Cómo lo sabes? Porque me está dando con el pico Está yendo friendly Tiene que ser streamerniper, ¿no? Tiene que ser streamerniper, ¿no? Sí, sí ¡Ya saco un rifle! Eh Yo creo que estaba espiando Uy, no sé, ¿eh? Amigo, buena onda No sé, Rick, parece falso ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chicos! ¡Follad de circula! Cuidado, Miguel, hay uno en la arena, ¿eh? Cuidado con ese Toma, francazo Fracazo de la arena Estaba vivo, pero le metí un francazo todavía O sea que... La verdad es que se lo lleva a otro Vale, 63 a este Muerto uno aquí Cuidado Buenísima ¡Hermano, déjase! ¡Está escurridito! Hay un pedófilo aquí, tío Ayuda, hay un pedófilo aquí, tío Me revientan Me cubro Es un pesao Me voy a quedar sin materiales Pero me da igual Bueno, que va, si tengo un montón ¿Qué cojones? ¡Hermano! ¡Hermano! Muerto otro, eh, muerto otro Dame las curicas, dame las curicas que estoy podrio No tiene curicas Vale, pues estoy podrio Hay, hay un tío aquí Ayuda, por favor, hay un futbolista aquí Tengo 14 de vida Mucha, por favor, ayuda Vasco, Matías ¿Dónde estás? No, 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 está Porque no veo nada, ¿qué está pasando? Ah, vale Queda más gente, ¿dónde están? No, no, no Está conmigo, hay gente enfrente también Hay gente enfrente también Tienen otra gema, tío, son sinormales Pero ¿para qué me pegas? Yo digo que nos juntemos, eh Vamos con Miguel Vale Yo estoy a un tiro Es que estoy a un tiro, tío Dame la gema, Salgado, por favor Que estoy a un tiro Toma, toma, toma Eh, conmigo Hay un pibe curándose por aquí, tío ¿Tenéis balas de escopeta o de rifle? Está aquí Toma Ojo, la patata A lo mejor es triple sniper y me ha motivado y me ha tomado un tío que no diga la cabeza Toma, 113 a uno ¿Qué haces con el techo que nos van a dar por ahí? Estás motivado ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Aquí, aquí, aquí Sí, sí, sí A este le he metido 113 porque estaba así y tontico No lo veo No lo veo Está ahí Está aquí Toma, gilipollas Vamos, vamos, vamos Tomate Nos vamos, chicos Espirran, espirran Espera, han pillado Otro muerto Tenemos dos gemas, Miguel, tenemos dos gemas Me quedo la otra, chicos ¿Dónde está? Venid, venid, subid, subid Voy, voy Subanse Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Hermano Somos unos putos campeones ¿Esto es legal? Mira tú lo que hay aquí, Matías Uy Ambas lo ha sacado Mentirao Eh, eh Están intentando reventar pero tengo escudo Vale, tenía Conmigo Conmigo, conmigo Voy contigo, voy contigo Aguanta, 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 ponte parecilla Hay un tío aquí Va, Dios, cómo quitan estos cabrones, eh Matías, estoy muerto Hemos perdido, creo yo, eh Nada, sí, hemos perdido Tío ¿Qué ha pasado? Porque han venido, se han rusiado No hemos empanado, no hemos empanado Nos han rusiado unos suetis Que estábamos nosotros jugando a las casitas Tío, se han juntado dos gemas en un solo sitio Y hemos tenido una puta masacre Es que es lo que tenía que pasar, tío ¿Cuánta gente ha matado? Eh, yo no sé cuánta gente ha matado Yo creo que he matado menos de la que me creo Pero en verdad está guapo Me he mareado mucho Cuatro kills Sí, sí Y todos en el momento este Al final me he empanado No yo, porque subí Porque pensé que me estabais siguiendo Y tiraron de caída Oye, pero es que a mí lo que me gusta, Salgado Es quedarte las gemas Y todo este mundo viene a por ti Y me veas como un puto máquina Lo que pasa es que si viene un puto sueti Pues... Caca Vale, vale, vale Pero yo creo que habría que intentar Suetear un... Es que no sé Yo estaba intentando hacer edits y todo eso Y me ha matado igual, ¿no? Pero... Intentarlo vosotros también Salgado, que cuando jugamos en creativo Tú eres un puto sueti Él y tú sois iguales Cuando jugamos entre nosotros Son unos putos sueti Pero luego en partidos normales Siempre morir los primeros No lo entiendo Es que cuando te enfrentas a alguien que conoces Es como... Ah, mira, este es... O buenísimo o malísimo Y sabes como es ¿Qué cojones? Le vas a hacernos dos cargadores en la cabeza Y nos lo ha matado La verdad es que lo he hecho Es inmortal Una gema súper mega rush ¿Sabes? Y cuando tengamos una gema... Sí, sí, pero si quieres ganar Sí, pero la cuestión es... La cuestión es para qué, man, tío Sabes lo que quiero decir Es que ganas Mola Si te caes un sitio va a morir 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 También es verdad Es aburrido ganar simplemente así Porque pillas una gema y te vas corriendo Y has ganado, ¿sabes? Pero cambiar una furgoneta puede ser divertido, creo yo La última vez que estuvo este modo hace un año Había unos challenges de... De... Que no los terminé, tío ¿Tú crees que si lo hago ahora me lo dan? No La verdad es que no Ah, no creo Tienes que sacarte victoria Yo creo que no A mí también me faltó la última gema de esas A mí me falta la segunda y la última Y la última O sea, se lo pillé la primera Yo no, yo lo pillé la primera vez que sacaron esto Nos intentamos subir encima de un lobo Lo veo complicado Se puede hacer, ¿eh? Pues yo grabar y os puedo grabar un montón, ¿eh? Si queréis jugamos esta partida y grabamos... Buah, tengo mil ideas aquí Literalmente mil millones de ideas, tío ¿Un predador? Un predador Un predador Un predador Soy un predador Soy un predador Tengo un montón de cosas aquí Elegí vosotros Muchas gracias Pablo, el gamer 1 Por si me hace de Prime Gracias Y también a Alpaca1904 Hace 6 minutos Que no me he enterado Porque estaría haciendo un gamer Muchas gracias Alpaca Por el Prime también Bueno, si eso luego Tengo cosas para grabar Hostia Campo Vale, a ver esto ya Vamos a ver esto primero Hay 20 personas Intentando subirse a él Me voy a intentar subir Pero, ¿de qué sirve subirte? Si no puedo hacer nada igualmente Puedes tirar el globo Va a caer en el agua, eh Vale, ya lo tiré Ya lo voy a tirar Tiro el globo Vas a caer en el agua salgado Te puedes salvar y tú No, no, no Pero me salvo igualmente, eh Estoy aquí o no Ah, ¿porque hay rey diplo? ¿O cómo? Creo que sí Mira No, no sirve de nada No sirve de nada Porque va a caer en el río Y hace falta ir aquí Para coger armas antes Tarde Vale, lo de aquí Gracias por avisarme de lo del agua Porque no Han quitado este Estoy literalmente levitando Este puto manicón, ¿qué, Miguel? ¿Qué te quiere pegar? Espérate que le voy a hacer Hostia, tú En la serie de palabras Corre, Miguel, corre Que le meto una paliza Es integrado, hermano Hay 20 personas matándose a pico aquí No me lo puedo creer Cierra, Matías, cierra Que van a venir a por nosotros Tienes armas? No, no tengo Toma eso Me vale Me vale, pero da las balas Vení de aquí, por favor Me vale, tío Es que me vale Que yo juego a Blackhawk 2 Vamos, Matías Hay que aprovechar que la gente no tiene armas Va, va, va Corre, corre, corre Vale Retiro lo dicho Esto está sin lutear Sí, sí, sí Uy, cuidado Casi Me meto a pillar un riflecillo Se está, se está liando la guerra Otro sniper Vamos ¿Tienes curas? No, tengo gasolina Ah, mira, esto para ti ¿Gasolina? Eh, pues toma Quédate tú Este Ya tengo uno Ahí está Bueno, voy a salir Ha sido salir Y me han disparado 6 personas Hay uno en el tejado aquí arriba Esto es una explosión Me meto por la puerta Me meto por la puerta Cúbreme un poco Y se va corriendo El hijo de puta Es que hay otro aquí Hay otro aquí Voy a pasar de este Te van a disparar otro Matías Matías Ay Que pensaba que estaba dentro No, que estaba despejado Te ha dejado uno de vida Edita el techo Edita el techo Matías Edita el techo Está aquí Yo le distraigo Voy a contar que venga Pero no Que le van a pushear a Salgado Matías Hazme caso Es que Se ha muerto tú también Da otra vuelta Matías Da otra vueltecita Para que te disparen otra vez Vale, ¿qué quieres que haga? Tenías que haber venido por mí Ahora ya está el tío aquí Edita el techo No es ninguna El que está encima tuyo Para cerrarlo Para cerrarlo Ha rematado a Salgado Pero es que Matías No sé qué hace Tío, pierde mucho el tiempo Y has dado una vuelta Que flipas para que te dejen A uno de vida En vez de venir por la puerta Estaba en el techo Si lo he marcado Nada, es para hacerlo Muy interesante No te rayes No rayares Matías Para salir a mano Está el tío ahí Está el tío ahí Madre mía No, no, no No ha salido Te doy una venda Yo creo que ni merece la pena Que no Que va, tío Un tiro igualmente Vamos a esconder a algún ley Le metemos un pedazo de tiro En cuanto lo veamos Está aquí Voy, voy, voy Voy a picar cosas Este es el naiver Este es el naiver Este ¿Y el otro? No sé Viene por detrás ¿Y este? Pero... No, está aquí fuera Está aquí fuera Matías, toma Muerto El gilipollas está muerto Un botiquín, un botiquín Vente aquí, vente aquí, vente aquí ¿Dónde? No, tío No, pensaba que eras tú El que estaba rompiendo la pared, tío ¿Por qué no? Tío, pero te lo he echado y ya está, tío ¿Para qué me dices nada, tío? Porque le he escuchado venir Y quería que te metieras aquí Para que no te editaran Que es justo lo que te han hecho Pero aquí, ¿dónde? No, no, no No me han editado O sea Había una pared rompiendo Quítate del medio, streamer ¡Naiver! Ha muerto Creo No, que ha monido Hostia, muchas gracias, compadre No me piro, bro Sí, me piro, me piro a la muerte Chicos, estáis empanados Vale, caeré en el primer globo Descargado No, no, no No quiero jugar a esta puta mierda Si soy muy malo Paso, vamos a hacer otra cosa Es que, tío Estáis cocíos Matías ha dado toda la vuelta de la casa Para que dispone todo el mundo, tío No sé Un poco, un poco sorprendente Ah, mira, mira Me he hecho Y es que cae en el globo Literalmente Ay, besa, nego Otro que se me ha bloqueado, chavales No me toquéis la polla.com Lo he dicho ya, eh No me hagáis Enfadarme, chicos No me hagáis entrar en modo Supreme Ay, Dios mío Calma Gracias, José Toma José Toma Z Por los 10 bits Espero haberlo leído bien José José Toma Z Gracias Y gracias Kaito18pro Por el Por la sub Que le has regalado A Facundo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Y este crossover? Kaito, muchas gracias Tremendo Eh, bien ¡Só, cómo, 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 cómo... ¿No?